hola otra vez si digo otra vez porque yo ya había grabado antes o sea estoy grabando y después volví a grabar me estoy poniendo al día encima de ambas son video reacciones de mierda pero bueno en fin lo hago porque es lo más rápido que puedo hacer para grabar no tengo mucho espacio y bueno en fin este vídeo lo hago seguido porque en el anterior vídeo que grabé decía que era muy normal fallar en el 99% del FUTURE FUNK y esta vez lo voy a mostrar lo subo todo o sea es para mostrarles nada más que de verdad se puede fallar mucho en el 99% ahí está COMPILACIONES DE FATES GUITAR HERO ESTÁIS EL TITO GUITAR YO YA VI ESTE FATE ES CUANDO HIZO LA INTRO ERA LA INTRO DE SU VIDEO DICIENDO QUE LA PASABA AH PERO ESTE ES EL AYAW ESTE ES EL AYAW DE FUTURE FUNK IGUAL SI ME PARECE QUE YA LO HABIA VISTO ESTE PERO NO ME CUERDO O sea yo me vi varios como el de GITAR, el ENETSUS o sea me vi varios y es como que para qué mierda haces esto y por qué quiero y por qué puedo ahora que me doy cuenta tengo que correr la cámara porque el chabón está ahí bueno tuve que quitar la cámara por un momento ya que no me dejaba no me dejaba no me dejaba correrla así que espero que el próximo no tenga la cámara ahí por qué decir por lo visto el chabón estaba en cosa a ver me quiero asegurar de que no tenga la cámara ahí no por lo visto no entonces ahora la vuelvo a poner posta no sé qué me pasaba que no podía correrla o sea yo si quiero correr esto necesito cortar la grabación para volverlo a poner para quitarlo y volverlo además tuve un pequeño programa que se me desconfiguró esto y lo tuve que volver a agrandar y lo tuve que volver a agrandar a chicar qué mierda fue eso pancho se quiere matar el chabón y este esto no lo vi locker de hp hace el camino hacia la coin lo siento bajo ah porque encima tengo el volumen de amatzu que onda uy pa perdió una recalidad esto ahí está mis ojos te lo agradecen no sé qué onda que perdió una recalidad para ti a ti por el queen por el NYC no sé qué voy a apagar Papá, amiguelo, guau Se me trabo el video Me estoy quedando sin espacio Así que dejaré el video por la mitad Ah, ya termina igual ¿Qué mierda? Bueno, por favor, que me estoy quedando sin espacio Ah, mira, por lo visto termina Bueno, está bien, les dejaré el video acá en la descripción Y como me estoy quedando sin espacio Nos vamos a la mierda Chau No voy a tirar los auriculares porque se me van a romper Ahí está, nos vemos No voy a tirar los auriculares No voy a tirar los auriculares No voy a tirar los auriculares